El Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado hoy, ha aprobado dos medidas anticrisis. La primera tiene que ver con los prometidos planes de modernización integral de áreas turísticas obsoletas, que arrancará en Puerto del Carmen, en Lanzarote, con una inversión de 60 millones de euros y dos objetivos. Actuar en la mejora de nuestros establecimientos hoteleros y extrahoteleros y todo lo que conforma integralmente un área turística, desde el comercio, el bar, el restaurante. Es importantísimo mejorar la competitividad, pensando hoy y pensando en el presente. Pero en segundo lugar, el segundo objetivo es generar actividad para el sector de la construcción. Encola otras áreas que esperan a beneficiarse de la misma medida, entre ellas Puerto de la Cruz y Santiago del Teide. La segunda iniciativa anunciada hoy por Rivero tiene que ver con dar prioridad a la contratación de canarios en las islas y de foráneos con residencia aquí y que vengan pagando impuestos de manera duradera en Canarias. Fomentar la contratación de las personas que residen en estos momentos en Canarias y que tienen riesgos de exclusión social. Los riesgos de exclusión social lo tienen los miles de jóvenes, unos con formación, otros sin formación, que no ven una oportunidad de trabajo o los mayores de 45 años, como le acabo de decir, o personas con especiales dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. Vamos a primar esto. Asegura que el Tribunal de la Unión Europea da la razón al gobierno de Canarias al aplicar esta medida que otros consideran discriminatoria. Un nuevo acuerdo firmado hoy entre varias áreas del gobierno regional trata de dar un alcance más efectivo a la ley canaria de inserción, que se sustenta en el siguiente objetivo. Pretende sacar a las personas de la exclusión social y desde luego insertarlas no solo en la sociedad, sino también en el mundo laboral. Es importantísimo que sepamos que lo que pretendemos con la prestación económica que reciben estas personas es que no se acostumbren y no crean que pueden vivir solo de esa prestación, sino que esta prestación lleva aparejado a un compromiso, y que es un compromiso de un itinerario socio formativo que les llevará después de un mes, perdón, de seis meses, un año y hasta dos, a conseguir un empleo. El convenio de hoy permitirá que 300 personas que reciben la prestación canaria de inserción entren en el mercado laboral trabajando para la empresa pública GESPLAN. Significa una inversión de unos 3.927.000 euros, casi 4 millones de euros, se da respuesta a uno de los objetivos más importantes que tiene este gobierno, que es el de la cohesión social. A esos 300 hay que añadir otros 250 desempleados que también serán contratados por el gobierno de Canarias y que no tienen por qué ser necesariamente de los que perciben la referida prestación. La calificó como difícil decisión desde el punto de vista político y formal. Es Santiago Pérez, anunciando su desvinculación de la militancia en el PSOE. La decisión está tomada, está meditada, causo baja en el PSOE, lo ha comunicado ya a la dirección federal y mi intención es recuperar mi libertad, mi libertad nativa, mi libertad de ciudadano. Yo acepto las reglas del juego de la democracia, me he formado en ellas, pero no acepto los golpes de Estado. Frente a un golpe de fuerza, un demócrata tiene que rebelarse. Era previsible que muchos nos rebeláramos, porque lo que ha ocurrido con el Partido Socialista en la isla de Tenerife no tiene precedentes. Asegura haber vivido dentro del PSOE en los últimos años episodios inimaginables, como la campaña de demolición contra López Aguilar, además de la disolución de las ejecutivas o una más reciente carga contra su propio honor de quienes han sido sus compañeros. Vivo con mucha desazón el rumbo que está tomando el PSOE, que va a afectar especialmente al socialismo tinerfeño, porque ese rumbo consiste en entenderse con Coalición Canaria. Y Coalición Canaria es una realidad aglutinada, dirigida, hegemonizada por los insularistas tinerfeños, que ahora dicen no existir, pero existen. Y esos son los adversarios de referencia del Partido Socialista en nuestra isla. Han sido los míos durante más de una veintena de años, en los que con mis luces y mis sombras he representado al Partido Socialista y a sus valores y a lo que he entendido que esperaban de nosotros muchos tinerfeños, socialistas o no socialistas. Sobre su futuro aclara que no se volverá a afiliar a ninguna formación para sentirse más libre, aunque ni afirma ni descarta entrar a formar parte de las listas de socialistas por Tenerife, un partido que desde hace pocas horas se ha aliado a Izquierda Unida y Los Verdes, al que asegura votará. La predicción meteorológica para este primer fin de semana de carnaval estima nubosidad en el norte, con posibilidad de lluvias débiles que podrían ser moderadas en las medianías e intervalos nubosos en el resto de la isla. Las temperaturas se moverán entre máximas de 20 grados y mínimas de 16. El viento soplará del noroeste flojo en general, aunque en las cumbres centrales tendrá componente oeste siendo fuerte. En el mar tendremos noroeste fuerza 2 a 3, en forma de rizada marejadilla, y mar de fondo del norte de hasta 2 metros. Caja 7 ha patrocinado este espacio.